¿Dónde está viviendo? No, donde, en tu casa de ti. Ah, ya. A veces está como adentro. Sí, en tu casa de la vida. Más de menos. ¿Dónde está viviendo? No, no, no. Sí, me da la misma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.